Nadie es hábil como el nadie, es ágil como el nadie, tiene un cuerpazo como el de Gastón No hay hombre en el pueblo tan macho, no tiene comparación Pregúntale a cualquier muchacho, te dirán que su equipo es el de Gastón Nadie ha sido como el nadie, es drama común, tiene barba partida, que guapo es Gastón Soy un tipo modelo impresionante, es un gran tipo Gastón Que viva así, arriba así, Gastón, él se las ha volado a los demás